Quiero decirle a la gente que sepamos apreciar Todo el tiempo que Dios tenga este ministerio radial Con las ofrendas y aportes siempre puedan ayudar Para que esta emisora no vaya a fracasar Con las ofrendas y aportes también pueden predicar Por medio de la emisora que es el ministerio radial Con las ofrendas y aportes también pueden predicar Por medio de la emisora que es el ministerio radial Si tú no puedes predicar con pasos Predica con besos a las almas hoy Si tú no puedes predicar con pasos Predica con besos y se dé bendición Si tú no puedes predicar con pasos Predica con besos a las almas hoy Si tú no puedes predicar con pasos Predica con besos y se dé bendición También que las oraciones Todos puedan elevar En favor de esta radio A mi Padre Celestial También que las oraciones Todos puedan elevar En favor de esta radio A mi Padre Celestial A mi Padre Celestial Con las ofrendas y aportes También pueden predicar Por medio de la emisora Que es el ministerio radial Si tú no puedes predicar con pasos Predica con besos a las almas hoy Si tú no puedes predicar con pasos Predica con besos y se dé bendición Si tú no puedes predicar con pasos Predica con besos a las almas hoy Si tú no puedes predicar con pasos Predica con besos y se dé bendición